1, 2, 3, 1 Algo pasó, aconteció Instante mágico que perfumó La razón de mi corazón Parando el tiempo en un instante Y así fue, que avanzó Como un tren Recorriendo todo mi interior Sin saber Idas y vueltas Viajando en otra dirección Nada más nos iba a parar Una marea loca En el corazón brotó Algo pasó, aconteció Instante mágico que perfumó La razón de mi corazón Parando el tiempo en un instante Y así fue, que avanzó Como un tren Recorriendo todo mi interior Sin saber Idas y vueltas Viajando en otra dirección Nada más nos iba a parar Una marea loca Una marea loca del corazón Brotó Todo lo que quiero saber Es como se sale Es como se sale de esta Esperar que pase el tiempo O viajar a otra dimensión Sin pensar en nada Todo lo que quiero saber Es como se sale de esta Esperar que pase el tiempo O viajar a otra dimensión Todo lo que quiero saber Es como se sale de esta Esperar que pase el tiempo O viajar a otra dimensión Sin pensar en nada Sin pensar en nada O viajar a otra dimensión